El mercado de quesos de Cilda Paulier ha marcado desde hace años ya el precio del mercado a nivel del país. Hoy en una semana especial, por semana de turismo, algunos compradores faltaron, algunos productores no vinieron, pero de todas maneras son precios que marcan la totalidad del mercado. Prácticamente la gente del escritorio Mesa de acá de Cilda Paulier es la que se encarga de organizar esta feria de quesos. Vamos a visitar la feria de quesos de Cilda Paulier. Años atrás a veces paraba un poco esto, pero ahora no, además de la misma escasez de la mercadería, va siendo de que los mismos compradores se vayan preocupando, porque generalmente el tema del queso arranca a normalizarse después de turismo, como se dice, y la escasez que está llevando estos últimos tiempos va llevando a que van a venir hasta dos o tres veces por semana, porque tratando de ganarse la poca mercadería que va quedando. ¿Hay una demanda interesante también para el lado del este? Seguro, sí, todavía sigue la parte del este, pero más que nada la falta de queso es lo que está haciendo, esta falta de mercadería que viene en estos momentos, se hacen remates 30, 40 tamperos por año de queserías, y no se repone, lo que se repone en lechería ahora en estos momentos es para fábricas, queseros nuevos no hay, quien tenga los hijos que siguen trabajando se van haciendo, pero si no, optan por terminar rematando, entonces cada día está faltando más que eso. Y desde tu punto de vista, ¿qué puede ser lo que afecta a esta producción? ¿La comodidad de la remisión o los precios que no se mantienen? No, los precios están sirviendo, lo que pasa es que la parte de quesería lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y ahora en estos momentos se trabaja de otra manera, hay mucha cosa para hacer en el campo, antes no había tanta pradera, que hay tanto laburo para sembrar y para recoger pastos, y va quedando cada vez menos gente, no se consiguen empleados para quesería. Eso es verdad. Y con respecto a los precios, ¿cómo se vienen manejando en esta semana? Y los precios vienen subiendo en estas últimas semanas, hace 4 o 5 años que estaban girando ahí en el eje de los 100 pesos, pero ahora la escasez va llevando a que suban algún 5 o 10 pesos, y hace unos 15 días que ya se viene moviendo, y calculo que ahora después de turismo algún pesito más va a subir porque no hay queso, entonces hay que disputarlo y hay que tratar de pagarlo para llevarlo. Y además el productor tiene que amortizar costos. Seguro, sí, los costos, en relación al precio queso al dólar, por ejemplo, nunca estuvo como ahora, que está en el releje los 5 dólares, el 6 dólares el kilo de queso, siempre se manejó entre 2, 3 dólares ahí, pero igual aunque lleguen a los 120, 130 pesos, los costos de producción son muchísimos. Entonces, ya siendo rentable el que no paga mucho empleado, el que lo hace más bien con la familia, y de todas maneras igual, es un poco más rentable que la parte de lechería. Silva Caligari, maquinaria agrícola, Colonia Vandense y Tarariras, agente oficial Massey Ferguson, con los últimos modelos del tractor fuerte del Mercosur, en la línea 4200, con cabina de fábrica y la línea clásica de los 290, estircoleras y vagones forrajeros y pacol, rotativas tatu y yomel, balas y niveladoras frontales Stara, pulverizadoras Yacto, y ahora incorporamos las sembradoras directas Gimetal, véalas en Colonia Vandense y pida una demostración. Silva Caligari, maquinaria agrícola, Colonia Vandense. No conviene improvisar, los negocios a distancia no se pueden apreciar, porque nuestro compromiso es ir creciendo con usted, si quiere un trato de amigos lo esperamos en Proced. Proced, Proced, crecemos con usted. Proced, Proced, lo esperamos en Proced. La opción esperada en la zona, Tralabartería, Los Gauchitos, en Rosario, todo para su caballo y la más amplia variedad en ropa y accesorios para la familia rural. Bombachas gauchas, ponchos, boinas, sombreros, zapatillas, cuchillos gardelianos, línea en cuero, lincol, carteras, termos, materas y botas en cuero, nazarenas, pilchas, jergas, recados, hincha, encimera, riendas, cabezada, frenos, bozales, fustas, rebenques y un sinfín de artículos y precios que le sorprenderán. Los esperamos en calle 33 entre 18 de julio y Rivera. Talabartería, Los Gauchitos, Rosario. Y seguimos andando. 330 nuevas cuadras ya prontas a Nueva Palmira, Tararidas y Juan Lacaze. Y las obras siguen en Carmelo. Todos hacemos el departamento. Sigamos. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia mueve. Intendencia de Colonia. Edgardo Gleist Automóviles, representante para el departamento de Colonia de EFA, LIFAN y la línea de camiones JMC con tecnología Isuzu, con garantía por 3 años u 80.000 kilómetros. Un vehículo versátil de probado rendimiento en el país, con capacidades desde 2.100 hasta 6.800 kilos. Compruebe sus excelentes condiciones de trabajo. Barandas rebatibles, volcadora, caja fija y doble cabina, con volcadora para 3.600 kilos. Economía de combustible para el trabajo del campo. Servicio técnico y repuestos en todo el país. Pregúntele a quien tenga uno. Edgardo Gleist Automóviles, Nueva Helvecia. Aeromúes SRL, el servicio que faltaba en la región. Aplicaciones aéreas y terrestres, líquidos, sólidos y siembra. Aeromúes SRL, ruta 55, kilómetro 19, Ombúes de la Valle. Celular 099-266-247, Aeromúes SRL, aplicaciones aéreas y terrestres. Dab, diseño y cartelería. Servicio integral para su empresa. Tarjetas, folletos, afiches, revistas, estampado textil, lonas impresas, remeras, gorros, regalos empresariales, gráficas en vehículos, adhesivos, toldos, carteles con lona y luminosos. En Dab, cuidamos su imagen. Celular 098-431-575, Nueva Helvecia, Colonia. 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 Gracias.